Para que Sonora recupere su liderazgo y sea una región exitosa en lo económico y social, es necesario que el gobierno del estado, los ayuntamientos, el congreso y los partidos políticos vayan de la mano, afirmó el gobernador Guillermo Padres Elías al encabezar el 102 aniversario de la gesta heroica de Jesús García Corona. En ese espíritu de colaboración entre poderes anunció que apoyará las gestiones del presidente municipal, Francisco Beltrán Villanueva, para que este municipio resuelva el problema de abasto de agua potable. De forma inmediata autorizó 2 millones de pesos para atender asuntos prioritarios de fin de año planteados por el presidente municipal, así como un recurso por medio millón de pesos para concluir obras pendientes a través del Consejo de Concertación para la Obra Pública. Padres Elías encabezó junto al alcalde Francisco Beltrán Villanueva y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Max Gutiérrez Cohen, el tradicional desfile luctuoso conmemorando la gesta heroica de Jesús García Corona. Además, develó la placa conmemorativa del centenario del monumento donde descansan los restos de Jesús García Corona, donde con el grupo de invitados montó guardia de honor y depositó ofrenda floral. Desde temprana hora, cientos de familias de este municipio, así como de Aguaprieta, Moctezuma, Cumpas, Fronteras, se dieron cita para disfrutar de las fiestas anuales en memoria del héroe de la humanidad, Jesús García Corona. Desde el primero de noviembre, esta ciudad ha sido testigo de diferentes eventos culturales y musicales que culminaron con el tradicional desfile, donde participaron 23 contingentes de escuelas de los municipios de Nacosari, Aguaprieta y Moctezuma, así como de la Universidad de la Sierra. Dieron realce al evento La Banda de Guerra del Gobierno del Estado, que por 29 años ha tenido presencia en estos desfiles. Igualmente, participaron elementos de Cruz Roja, bomberos, elementos de tránsito municipal y bandas de guerra de diferentes instituciones educativas. Así como la Guardia de Honor. La Guardia de la Guerra del Gobierno del Estado El compañero Elías, gobernador del Estado, realizará la declaración de la placa conmeorativa del centenario del monumento donde reposan los restos del héroe, Jesús García Corona. Hoy recordamos a Jesús García para que con su ejemplo de heroísmo y generosidad proponemos recuperar el liderazgo que Sonora y los sonorenses merecemos. Quiero volver al tema al que hizo alusión el alcalde al inicio de este bonito evento. Claro que tomamos algunos acuerdos, claro que el gobierno del estado va a respaldar en todo a su presidente municipal para que tengamos agua y se le respete la dignidad a este municipio. Claro que es un esfuerzo muy grande y estamos hablando de muchos recursos económicos. Pero si trabajamos juntos lo vamos a sacar adelante. Es por eso que es tan importante para mí la presencia de los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. A ellos los necesitamos para que nos ayuden a conseguir los recursos que necesitamos para cumplirle a Nacosari, para cumplirle a Sonora. Ahora, lo he dicho y lo sostengo, como gobernador voy a ser y seré un gobernador municipalista que apoye en todos sus presidentes municipales, que respete a todos sus presidentes municipales y a sus habitantes. Y la única manera para poder lograr tener éxito es que todos vayamos de la mano. Todos los partidos políticos, todos los presidentes municipales y todos los diputados locales. Estoy seguro que así vamos a tener éxito.